Oh, no, 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 dímelo a esa, yeah, ey, dímelo a esa, yeah, ey Nena me estoy quedando atrás, sin más, y vos no querés explicar Qué va a pasar con lo que juramos, ma, ey Nos herimos y nos curamos, ma, yeah Pero hoy siento que a pesar de la distancia y todo lo que ya no es igual Quiero amarte solo un poco, ma, ey Antes de volverme más loco, ma, ey Porque si pienso en tu mirar, tu paz O en sí me quedo sin poder disfrutar De tus besos ahora en miel amarga Una vez más sale de miel amarga Y si algún día pensas regresar Inténtalo de nuevo y ver si ya Se acabó todo el amor que me guardabas Hay húmedo tocando mi ventana Sin mis caricias ya no te hacen na' Y a la mañana no me recortas Si el deseo no te invade cada vez que me miras Y si toco tu cuerpo no siento electricidad Y tus sonrisa nos es Igual y nuestras manos nos encuentran más Llena el silencio entre nosotros Sentís sin comodidad Y piensa en la de otro más que nuestra realidad Y si tu parlees así no te 을 stores Que estupenda pero se además no te hacen en tu mirar Y si tú en ese spirito no te ha governors Y si tú en ese spirito no tejan sea Y si tú te hacemos un susto Y si tú en ese spirito no teче �á Nena estoy pensando en dejar de estar Herido por lo que pueda pasar Si en el futuro te voy a encontrar Yo sé que es duro dejarnos volar Pero el tiempo nos irá Si la pasión que nos llen no se irá Volverá Pero ahora solo quedará a esperar Hey, capaz llorar pero un poco la más Hey, es necesario pa' poder brillar